Habías visto algo igual. Tiene fuego dentro. ¿Cuál de las dos es la dueña de secretaria? Su nombre es Secretariat. Tienes que demostrar que eres un campeón. ¿Qué te parece? Que come demasiado y se apoya contra el cajón de salida como si estuviera de vacaciones. Tenemos que rendir 6 millones de dólares. Lo conseguiré. Las carreras de caballos son demasiado para las amas de casa. Es como cualquiera de las apuestas multimillonarias que las amas de casa tenemos que hacer a diario. ¿Nos garantiza que este caballo ganará la triple corona? Tres carreras en cinco semanas. Nadie lo ha conseguido desde hace 25 años. Es justo lo que estoy diciendo. Es muy cabezota. Eso es verdad. Se trata de que tienes la vida por delante y no te puedes parar. Estar a punto de ver algo que no se había visto nunca. Campeón.